hola hola y bienvenidos a el Canadá nuevamente esperamos que todos ustedes estén bien en este canal nos gusta compartir con ustedes nuestra experiencia y aventuras en Canadá y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y darle like y por favor compartir este vídeo agradecemos a todas las personas que nos mandaron sus preguntas por Instagram así que esperamos poder contestar todas esas preguntas en este vídeo en esta ocasión les traemos un súper vídeo informativo acerca de cómo prepararse para sacar el mejor puntaje para el IELTS general que es el examen de inglés que las autoridades de inmigración canadiense toma en cuenta para sus procesos de inmigración y de residencia permanente en Canadá pero sepa que este vídeo también será de valor para los que quieren migrar a países de habla inglesa donde aceptan el out general para sus diferentes procesos de migración eso sí queremos aclarar de que este vídeo es en base a nuestra experiencia ya que nosotros tuvimos la oportunidad de tomar este examen y felizmente obtuvimos buenas notas al momento de aplicar para la residencia permanente y este vídeo es para el out general y no para el out académico que es utilizado para los procesos de admisión a las universidades de habla inglesa pero sin más preámbulos empecemos así que el primer paso es saber inglés el propósito del IELTS general es determinar su nivel de inglés así que es importante saber el idioma usted ocupa tener el conocimiento de la pronunciación la ortografía y la gramática de inglés ya que se le evaluará el idioma en diferentes secciones donde usted escuchará audios y contestará preguntas leerá artículos y pasajes y luego responderá a preguntas tendrá que escribir ensayos y por último usted tendrá una conversación en inglés con un evaluador oficial así que le recomendamos que si usted no sabe inglés o tiene un nivel básico que considere enrolarse en un curso de inglés en su comunidad para los de nivel básico le recomendamos que estudien inglés mínimo un año antes de prepararse para el examen y para los que ya saben inglés o tienen un nivel medio o avanzado le recomendamos que se preparen para este examen por lo menos de uno a tres meses incluso nosotros quedamos varios años hablando inglés cuando tomamos el examen de práctica para evaluar y ver cómo estábamos no sacamos las notas más altas así que hay que estudiar y prepararse así que es de no confiarse el express entry el programa para obtener la residencia permanente en canadá entre más alto su puntaje en el examen inglés más juntos le darán en idioma quiere saber en qué nivel está usted en esos momentos vaya al link en la descripción hay una prueba gratis que le dirá su puntaje y su nivel después de tomarlo como paso número 2 es el formato como segundo paso es de familiarizarse con el formato del examen aquí le daremos una idea de cómo es el examen esto le ayudará a usted a prepararse de una mejor manera el examen tiene una duración de 2 horas y 45 minutos las habilidades que se evalúan son listen escucha green que es lectura writing escritura speaking que es hablar en la sección del examen usted escuchará audios y luego responderá preguntas acerca de lo que escuchó en el audio aquí usted tendrá aproximadamente 30 minutos para responder 40 preguntas esta sección está dividida en cuatro partes en las cuatro partes usted escuchará una o dos personas teniendo una conversación acerca de un tema general o algo relacionado a estudios o a la universidad es importante avisar que esta sección escucharán personas con diferentes acentos los acentos de los audios son inglés americano inglés australiano inglés británico inglés de nueva zelanda para nosotros esta fue la sección más difícil así que fue a esta sección de listening a la que le dedicamos más tiempo al momento de prepararnos la segunda parte es free esta parte del examen dura 60 minutos el vídeo será evaluado en tres partes donde leerá pasajes de temas de interés general por ejemplo temas relacionados a trabajos avisos de anuncios o avisos de horarios en una universidad las preguntas son de opción múltiple verdadero o falso de parido de completación o respuestas cortas la tercera parte es escritura en esta sección usted tendrá una hora para hacer dos ensayos en la primera tarea tendrá aproximadamente 20 minutos y usted tendrá que escribir uno o dos párrafos de 150 o más palabras aquí usted escribirá acerca de algo del diario vivir para el segundo ensayo tendrá 40 minutos y tiene que ser de 40 450 o más palabras aquí ocupará escribir cuatro más párrafos donde responderá una pregunta donde dará su opinión o comparar dos eventos o dar ventajas o desventajas acerca de un tema esta sección para muchos es la más difícil esta sección fue donde más nos quitaron puntos porque no la practicamos lo suficiente la cuarta y última parte es el speaking test aquí será una entrevista oral donde un evaluador oficial de out se valora su habilidad para comunicarse en inglés se le va a lograr su fluidez su gramática su vocabulario y su pronunciación la entrevista durará entre 11 y 14 minutos esta sección está dividida en tres partes en la primera parte usted responderá preguntas acerca de usted mismo de su hogar de su familia del trabajo o algo de sus intereses en la segunda parte le pedirán que hable de un tema específico usted tendrá un minuto para preparar su respuesta en la tercera parte será el seguimiento de la segunda parte esta sección fue la más fácil ya que nosotros nos sentimos muy cómodos hablando inglés el tercer paso para poder por esa nota alta es tener las herramientas y recursos adecuados para prepararse para este examen y obtener un botán alto le recomendamos que compre los libros para prepararse para este examen nosotros personalmente utilizamos libros y exámenes exámenes que encontramos en amazon como estos libros baron's ielts general kaplan ielts general y los libros oficiales del ielts que son libros de cambridge y le vamos a dejar en la descripción los links a estos libros estos libros son muy buenos ya que le detallan el formato del examen traen muchos ejercicios para poder practicar y también los exámenes se asemejan muchísimo a la experiencia real si usted está en canadá o en un país de habla inglesa se puede conseguir estos libros muy probablemente en su biblioteca local y pedirlos prestados y así no tener que gastar también hay cursos en línea donde brindan cursos de preparación para este examen específico eso sí a nuestro parecer estos cursos son demasiado caros pero entendemos que muchas personas prefieren este tipo de cursos con instructores personales o en un ambiente en grupo y también recuerde que usted lo puede hacer en su casa simplemente échele ganas en la descripción también dejaremos links que nosotros utilizamos para prepararnos y que son gratuitos ok vamos al paso número 4 que es práctica y tiempo ha escuchado el dicho muy conocido en américa latina que dice la práctica hace al maestro en este caso tiene mucho sentido ya que para obtener los mejores puntajes en esta prueba usted ocupa práctica y tiempo usted tiene que practicar todas las secciones ya que todas son importantes sepa que todas las secciones empiezan con preguntas fáciles y todas terminan con preguntas de un nivel avanzado primera cosa es tomarse un examen antes de empezar a estudiar para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades ya cuando tengan todos los libros de AOTS general haga uno de esos exámenes hágalo completo al final saca la puntuación y miren qué sección obtuvo la nota más alta y la más baja de ahí empieza a practicar las secciones con la puntuación más baja pero igual manera no descuide las otras secciones segunda recomendación para este paso es estructurar sus sesiones de estudios estamos seguros que todos ustedes tienen compromisos con su trabajo con la familia estudios así que haga un horario que le funcione a usted por ejemplo nosotros estudiamos unas dos horas cada noche después del trabajo de lunes a viernes por varias semanas hicimos esto los fines de semana nos evaluamos para saber si habíamos elevado el puntaje para obtener las notas más altas le recomendamos que practique entre 10 a 15 exámenes en un plazo de 1 a 3 meses esto es aproximadamente 1 o 2 exámenes por semana por 3 meses usted verá que sus resultados incrementarán semana con semana si practica consistentemente pero todos somos diferentes y quizás usted ocupe más tiempo o menos tiempo para obtener el puntaje deseado los libros de cambridge son muy importantes ya que lo que obtenga usted en estos exámenes es prácticamente lo que obtendrá en el examen oficial así que le recomendamos estos libros y el quinto paso es una actitud positiva puede parecer una tarea muy muy difícil obtener los puntajes más altos en el IELTS general pero es de mantener una actitud positiva tener bastante paciencia estudiar y practicar muchísimo para poder lograr el objetivo siempre visualice y piense que usted va a tener el resultado que usted quiere obtener sea positivo esto le motivará a seguir adelante y alcanzar sus sueños y sus metas y queremos mencionarle que si usted no obtiene la nota deseada en su primer examen que usted siempre puede volver a tomar el examen bueno y muchas gracias por llegar hasta el final de este video esperamos que les haya dado una idea de lo que es el IELTS general y de lo que se requiere para obtener esos puntajes altos en la descripción incluimos un link donde van a poder ingresar y ver en que lugar de su país pueden tomar el examen del IELTS general así que no olviden de suscribirse y de darle like al video les deseamos lo mejor a todos los que están pensando emigrar a Canadá, Australia o a cualquier país de habla inglesa lo mejor para todos ustedes no duden en comentar o enviarnos sus preguntas recibo muchos saludos y abrazos desde Vancouver